Deportivo Petare 0, Deportivo Anzuategui 0 A través de Latina 95.7 FM en este bello atardecer caraqueño estamos llevando las incidencias de este compromiso de la tercera jornada del torneo clausura del fútbol profesional venezolano Así que el Deportivo Petare todavía no ha podido vencer al equipo del Deportivo Anzuategui la última vez que Petare venció a Anzuategui fue en la apertura 2011-2012 3 goles a 1 Con este resultado serían 16 partidos jugados por parte de estos dos equipos el historial general sería el quinto empate Deportivo Petare 12 goles 4 victorias el Anzuategui 17 goles 7 victorias Gracias a José Miguel Osorio y Héctor Sánchez de Porto de Uribe El Deportivo de Uribe este partido entre el Atlético Venezuela que venció a Tucánico y Amazonas 3 goles a 0 Bueno, esta ha sido la jornada número 3 del fútbol profesional venezolano en vivo y directo a través de Latina 95.7 FM Solo éxito Interactuar con estilo es muy sencillo Escríbenos a nuestra mensajería móvil o síguenos en Facebook y en Twitter Porque en la calle, en tu móvil Te pone sabor, Latina 95.7 FM Ya perdón, victorias es lo importante, ¿no? Se logra una goleada que este equipo lleva mucho tiempo sin conseguir ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ver este resultado? Bueno, sí Lo importante es que se ganó y se jugó bien Se demostró que tenemos un buen grupo que siguen haciendo las cosas bien y que bueno, vamos trabajando partido tras partido y una victoria ansiada para seguir colaborando buen trabajo que se viene haciendo y bueno, más que nada una alegría para todos, ¿no? Toda esta familia de Atlético de Venezuela El equipo ha cambiado muchísimo la cara en cuanto a lo que era la apertura, el clausura se le gana a Táchira se hace un buen partido en Maracaibo pero se la derrota donde se mereció fijar un poco más hoy se gana con un contundente resultado ¿Cuál ha sido quizás la clave de este cambio? Creo que ha sido un poco la agresividad que que se transmite el club ahora, ¿no? El club se transmite seguridad más que todo, pues y nosotros la hemos entendido muy bien y se ha plasmado en el terreno, ¿no? ¿Cómo se siente que ha hecho con Velasco con este gran gol que hizo? ¿Qué pasó por tu mente al momento de patear? Alegre bastante se vengo haciendo muy buen trabajo gracias a Dios que de Marcar y lo importante es que también se puede ganar y bueno, la alegría inmensa o sea, tenía Tato que no se me ha marcado un golecito y como te digo, lo más importante fue que el equipo ganó nos vamos felices todos a casa y hicieron una buena semana, ¿no? Teníamos una finita con este equipo y se fue a sacar gracias a Dios ¿Qué fue la clave de hoy para sumar esta goleada y esos tres puntos tan importantes? Creo que creer en nosotros lo que podemos hacer nosotros jugamos al fútbol como te dije, jugamos al fútbol se jugó bien, se ganó bien y esto de basqueto nos vamos felices y tranquilos acá Por último, Jeffers la próxima semana llegan a Percolacruz enfrentan un rival complicado como es Anzuategui ¿Cómo va a ver este partido quizá después de este embrión anímico tan importante? Vamos semana a semana esto lo dice el profe y nosotros vamos creyendo lo que nos dice bien lo que vamos haciendo semana a semana esta semana la vamos a encarar muy bien, concentrados haciendo el mismo trabajo humilde y vamos paso a paso paso a paso se logran las cosas importantes